Hasta el próximo domingo por la piscina olímpica del polideportivo Rey Juan Carlos pasarán 635 nadadores de 11 y 12 años pertenecientes a 214 clubs que competirán en las 79 pruebas programadas. El decimoprimer campeonato de España alevín de verano de natación convierte a Ciudad Real en centro nacional de este deporte. La verdad es que hemos puesto la piscina de gala, nunca mejor dicho, ha sido una transformación de la piscina de Ciudad Real y tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos hoy aquí, es la primera vez en la historia de Ciudad Real que se realiza un campeonato de España de natación, hemos tenido campeonato de España de muchos deportes y nos quedaba este y la verdad es que estamos súper orgullosos de poder tenerlos aquí. Representando a la provincia, clubs de Criptana, Tomelloso, Daimiel, Valdepeñas y por supuesto los anfitriones en natación Ciudad Real. Sobre todo bajar las marcas que tenemos y conseguir algo si puede ser alguna medalla y sobre todo en relevo. Pues a ver, yo, esa bien, pero hay gente de otros clubes que me ha sorprendido porque son muy grandes. Vimos como la gente nadaba para preparar el relevo, para saber todo, para intentar bajar las marcas y ganar una medalla, a ver si podemos. El Sabadell y el nuestro. Cristina Rivas Gallego entrena los equipos Alevín e Infantil del Natación Ciudad Real. Reconoce que para ella es un orgullo que un campeonato de esta índole se celebre aquí. Sobre el estado de forma de los suyos. Bien, van bien posicionados, pero ya sabemos cómo es esto. Esto es deporte y al final una mala carrera o una esto te puede pasar una mala jugada, pero bien, bien. Ellos vienen bien preparados, con ilusión, con ganas, que disfruten, que es lo más importante y que sigan creciendo como deportistas. La Federación Española de Natación ha felicitado al Patronato Municipal de Deportes por la excelente organización. Cifras a destacar. Se han instalado gradas supletorias para dar cabida a más de 1.600 personas. Sillas y carpas en el entorno del escenario principal. Una gran pantalla gigante para seguir las marcas de los protagonistas. Voluntarios de los clubes de la capital también están colaborando. 2.000 plazas hoteleras ocupadas y un impacto económico de más de un millón y medio de euros. La ciudad se ha volcado y se ha puesto a disposición del futuro de la natación española. Efectivamente, mucha gente de aquí, muchos nadadores o nadadoras serán olímpicos, serán nuestros futuros olímpicos, futuros mundialistas y se empieza por aquí. Así que habrá que quedarse con algunas caras porque nos representarán a España en muchas ocasiones. Hasta el lunes 15 estas instalaciones permanecerán cerradas a los bañistas. Los abonados tendrán como alternativa para refrescarse el complejo Playas del Vicario y las piscinas del Puerta de Santa María.